Buenas expectativas de ventas tienen los comerciantes de pólvora para este domingo 24 de diciembre. En los diversos puestos de ventas, los dueños de tramos han preparado promociones e incluso paquetes para los clientes que celebran la Navidad. Bueno, lo que esperamos es que todos los clientes viejos que tenemos vengan aquí a comprar. Nosotros somos los que estábamos ubicados en los jugados viejos de Nejapa y nos trasladaron para acá, detrás de Amanco, por la Nicalia, aquí estamos, en el Parque San Ignacio. Los estamos esperando a todos nuestros clientes que nos vengan a visitar. Las promociones que tenemos en pólvora, tenemos las popot de 50, de 50 popot la cajita 4 por 100, tenemos popot de 20, de 20 Córdoba a 50, a 200 la caja, tenemos los arbolitos, las cargas cerradas, los cohetes, baterías que nos faltan para ahorita el 24 para que la población tire. Paquetes desde 150 Córdoba, que traen una variedad de juegos pirotécnicos, encontrará la población nicaragüense que visita en los puestos de pólvora ubicados frente al Parque San Ignacio. Realmente pues son, a tiempos pasados pues están un poco más elevados, pero lo que son unas promociones que les está ofreciendo a ellas son algo bueno realmente, pues porque ayuda demasiado a la bolsa económica del nicaragüense. Ahorita les estoy promocionando, verdad, a todos los que nos compraban ante los juzgados que estábamos en el Parque San Ignacio, el frente, para que nos vengan a comprar que tenemos precios accesibles. ¿Y siempre, como cada año, ustedes se preparan con todas las medidas pertinentes? La medida es pertinente, primero, verdad, pasamos la capacitación con cuerpos bomberos, tanto los propietarios como el personal que va a elaborar, y también la seguridad de los barriles, los extintores, verdad, que tenemos que tener seguridad. Los comerciantes de pólvora estarán este 24 de diciembre atendiendo a los clientes hasta altas horas de la madrugada. Para TV Noticias, María René González.